Muy buenas tardes, ¿cómo están queridos amigos? Bueno, este tema es para el aniversario del Rey del Chavamé al cumplirse 100 años de su natalicio. Así que bueno, vamos a interpretar este tema que lleva por título Alhambrando. Y bueno, somos acá de la provincia de Buenos Aires, oriundo de la ciudad de Cosa Olide, y bueno, vamos a hacer nuestro humilde homenaje para el Rey del Chavamé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!